Buenas tardes mis queridos vecinos, ¿cómo están el día de hoy? Comenzando ya este día viernes, último día de esta semanita corta que tuvimos ya finalizando el mes de julio, comenzándose el mes de junio, comenzando con todo este mes de julio, que se vino con lluvia, con viento, con frío, con todo, todo, todo. Oye, recuerden que estaban, van a estar durante todo este fin de semana las emprendedoras de la Feria Impulsa, que hoy día no pudieron estar. Oye, sí, qué triste, es que la lluvia no acompañó, no acompañó nada. Pero bueno, rico la lluvia porque además de limpiar, cierto, la atmósfera, de poder potenciar, cierto, aquí aquellos lugares con sequía extrema, también renueva las energías, nos renueva a nosotros, limpia, en general, limpia, descontamina, así que qué mejor comenzar el día viernes así. Tenemos imágenes de nuestro, bueno, está un poquito oscuro, ¿se ve la imagen? ¿Se acuerdan cuando poníamos ese sonido? Sonido celestial, después de que llueve, el cielo maravilloso, cierto. Oye, hoy día, hoy día estoy sola, estoy sola, 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 triste y abandonada. Lo que pasa, les cuento que Mirko nos abandonó. Yo no pongo más música seria, no, de verdad, esta cosa ya, es que ya parece chiste, de verdad. Yo falto de vez en cuando, pero él me abandona semanas completas. O sea que yo decía, esta relación no puede seguir así, no puede continuar así, con abandonos continuos, constantes, imposibles. Mirko, te espero la próxima semana y espero que vengas todos los días de la semana. Que no falle el dinero, dijo la que falta. Ya. Eh, no, tenía unas temillitas que hacer, pero nos debe una explicación. La próxima semana nos debe una explicación. No lo sé. No lo sé, capaz no me lo hagas. Ya, oye, siendo las 3 con 42 minutitos de la tarde y comenzando este programa junto de vecinos, también acompañadita de ustedes, me voy a conectar también a las redes para ver quién se va conectando con nosotros y recuerde escribirnos también a través del Facebook del Win Somos Todos. Yo voy a estar leyendo todos los comentarios que ustedes nos vayan escribiendo durante la jornada del programa y por supuesto, si lo quiere hacer también, al número de WhatsApp, que puede aparecer en pantalla, el más 569-2192, ahí está, 09-68, 68. Ya. Eh, se nos conecta ya nuestro querido Me Gusta Me Saludar al Tiro. Como yo estoy sola hoy día, voy a hacer lo que quiera. Ya, sí, pues, queda. Ya. Eh, Felipe Hernán Berrío se conecta con nosotros y dice, hola, hola, ¿cómo está? A la mejor solista de... Ya no sé si creerse. Se conecta también con nosotros los amigos del Canil Municipal. Recuerde, mañana si viene jornada de adopciones, si usted así lo desea, por supuesto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si no puede adoptar, no importa, no se preocupe porque también puede acompañar a los perritos que tanto necesitan también un abracito, una compañía, estar a lo mejor con calidad, verdad, humana, con un cariñito, qué sé yo. Y también puede cooperar con prendas, capitas, frazadas, mantitas, cojines, camitas, todo lo que pueda servir para que los perritos puedan capear este invierno de una manera mucho más óptima, por supuesto que sí. Así que le mandamos un abrazo tremendo a los chiquillos del Canil Municipal. No sé si tenemos algunas imágenes de los perritos. Oye, a mí me tienta, me tienta a adoptar más perritos. De verdad que sí, pero por tiempo, tiempo, dedicarle tiempo a los perritos. Dice, hola, Mantina, feliz viernes. Hoy es viernes, hoy es viernes, sí. Dice, mañana, día de visitas en el Canil Municipal. Los esperamos a todos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así es, estamos entregando ese mensajito a todos quienes vienen recién llegando a nuestra comuna, que de verdad no tienen ni idea de qué se trata todo esto. Les contaba, oye, ahí aparece la Caramelo. Te juro que me da como hasta angustia saber que estuvo ahí tanto tiempo. La Caramelo es la perrita que yo adopte del Canil Municipal. Si usted no estaba enterada, le cuente. Ya, recuerde que mañana hay jornada también de visitas. Usted puede visitar a todos esos maravillosos perritos que necesitan tanto cariño y puede hacerlo de manera sencilla. Simplemente usted va en el horario indicado. Puede llevar incluso a lo mejor algunas cositas para cooperar. A veces necesitan juguetitos o comida también que puede servir. Lo que sea su corazón y su disposición. Ellos son muy amigables. Muchos de ellos les encanta jugar con niños sobre todo. Y ahí usted va conociendo cada característica de los perritos. Ahí está mi belleza. Porque cada Canil, ¿cierto? Cuenta con las características de los perritos que están en su interior. Entonces usted puede ir conociéndolo. Cuáles son sus hobbies, en este caso. Hay algunos que les gusta que los peinen, que les hagan cariñito, que los acompañen, etc. Algunos son juguetones con el agua, etc. Hay algunos que no les gusta correr, otros caminar y así. Entonces usted va conociéndolo. Ella es una jornada bastante entretenida. De mucho, mucho, mucho amor. De demasiada energía. Usted sabe que los perritos son puro amor. Así que de verdad no se va a arrepentir. Ya comenzaron las vacaciones de invierno de los niños. Y imagínense pasar toda una tarde que puede ser además una jornada no solamente de entretención, sino también de educación. Donde podemos educar a los más chiquititos a que el amor no solamente se compra, sino que también se adopta. Así que todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Canil Municipal estas jornadas maravillosas. Ya. Continuamos porque hoy día, el día de hoy que estoy solita, no quiere decir que nos quedamos por supuesto sin contenido, sin mil cogerias. No, no se preocupe. Porque ya estábamos comentando las actividades de invierno, de las vacaciones de invierno. Y yo les tengo unas actividades que se pueden. Sí. Quiero contarles que para este día domingo 3 de julio, así es. Día domingo, donde a veces no tenemos nada que pensar que hacer con los más chiquititos. En mi caso a lo mejor con sobrinos, hijas, etc. ¿Qué podemos hacer para poder entretenerlos ya que salieron de vacaciones? Además de las actividades que hay aquí en el Centro Cultural, con el cine, teatro, juegos inflables, etc. Hay otros eventos realizados por distintos programas de la municipalidad. Y yo creo que ustedes los conozcan, me acompañan a verlos por supuesto. Y posteriormente compartamos también las opiniones porque nos vamos a transformar. Porque la magia va a llegar a Wynn, también un poco del oriental, anime, va a tomar posición el día domingo. Así que quiero que se enteren de todos estos panoramas maravillosos que van a ver este primer fin de semana de vacaciones de invierno. La magia, el cosplay y las temáticas se tomarán Wynn durante este domingo 3 de julio. Primer fin de semana donde los niños y niñas se están de vacaciones de invierno. Y la comuna ya presenta panoramas imperdibles. Comencemos con los fanáticos de la saga de Harry Potter. Quien durante este domingo podrán representar a sus personajes favoritos en la gran y en el hada Potterfest. Que llenará de magia el Parque O'Higgins con concursos y sorpresas. La verdad va a ser un hecho, vamos a marcar el inicio de la temporada de vacaciones de invierno. Es una feria, siempre lo he dicho, una feria que llama mucho la atención. Ya vamos a llenar el Parque O'Higgins de magia, vamos a llenarnos de funky pop, van a poder encontrar varitas, van a poder encontrar las túnicas de las casas, van a poder encontrar amigurumi con temática de Harry Potter. Entonces aprovechen de venir, aprovechen de disfrutar de las vacaciones de invierno, quizás va a estar un poquitito húmedo, pero aprovechen. Aprovechen abrigaditos, bien abrigaditos, con buenos bototos, una buena chaqueta, pero aprovechen de venir porque va a estar bueno. Durante ese mismo día y muy cerquita en la explanada del Centro Cultural, se vivirá la segunda edición del Magin Fest, donde el ambiente oriental y el anime se hacen presente, con diferentes cosplayers, ilustradores, tiendas y artistas que llenarán el espacio de diversión. Los vengo a invitar este domingo 3 de julio en el Centro Cultural a la segunda edición del Magin Fest Week, donde tendremos tiendas temáticas, concursos, ilustradores, food track y muchas cosas más. Nos quedaremos con un chavo en vivo también y van a venir distintos artistas e invitados especiales. Recuerda, de 12 a 19 horas, un evento totalmente familiar, entrada gratuita, acompáñanos en nuestra segunda edición de Magin Fest Week. Lo mejor de todo es que ambos eventos son 100% gratuitos y para toda la familia, como mejor panorama para comenzar estas largas vacaciones de invierno. Se vienen entonces estas actividades maravillosas, yo no sé de qué me voy a transformar. ¿De qué creen ustedes que me podría parecer? Algo como me habían dicho como Hermione, si me pongo rulos en el pelo, podría ser o no. Déjenme la imagen completa ahí porque se viene esta Potter Fest, Chile. ¿Qué? No la escucho. Hermione. Ah, sí, pues por la inteligencia. Dotada, un coeficiente intelectual. Buena para leer el libro, buena. Siempre, toda la vida de caro. Chicas, salen a la biblioteca. Hasta el día de hoy. Ya, el domingo 3 de julio se viene la Potter Fest, Chile. Oye, vacaciones limpianas, mágicas. Mágicas total porque el Parque O'Higgins se va a realizar en el Parque O'Higgins. Ahí dice Arturo Prat porque como esto es un evento a nivel regional, ¿cierto? Región metropolitana, no se podía poner el Parque O'Higgins porque la gente iba a tener a pensar que era el Parque O'Higgins ubicado en el centro de Santiago. Entonces, para los huinenses, comprendemos que la calle Arturo Prat es el Parque O'Higgins. A la altura de, entre Manuel Rodríguez, ¿verdad? Y Arturo Prat. Así que se va a realizar en toda la avenida, en todo el parque, esta actividad maravillosa. Y oye, de verdad va a estar pero bomba, va a estar fenomenal. Estuvimos conversando ahí con el Benja. Lo tuvimos en el programa en una jornada y estuvo incluso haciendo imitaciones de escenas de Harry Potter. Se puso intenso en la entrevista de Harry Potter, ¿no? Y por supuesto que van a haber concursos, sorpresas. Va a estar el Vander, dice, de las varitas mágicas de Wynn. Así que va a ser un evento bien entretenido para aquellos que son fanáticos de Harry Potter. Y si no conoce la saga y quiere interiorizarse un poco más, a participar. Si no es fanático y tampoco le interesa, pero quiere pasar un momento entretenido, aproveche. Es 100% gratuito. Esta entretención que se va a realizar durante toda la jornada en el Parque O'Higgins. Pero recuerde, si usted camina un poquito más en dirección a la plaza, se va a encontrar con esta actividad también en la explanada del Centro Cultural. Va a estar la Majin Fest, donde todo el aire que se respira anime va a invertirse inmerso en nuestra comuna. Van a tener también competencia de cosplayer, tiendas, artistas, ilustradores. Va a haber animadores también que van a estar, cierto, entreteniendo un poco la jornada. Y van a tener cantantes, de verdad. Va a ser una jornada para aquellos que son de la onda y les gusta pasarlo bien, y les gusta disfrutar y conocer gente, aprovecha estas instancias. Sobre todo para los niños que también son fanáticos de algunos monos, los anime. Van a poder conversar con gente que conoce el tema. O sea, qué mejor. Ya. Oye, nos vamos a ir uno por uno. Esta, primero avancemos con la Potterfest. Eso es la... Sí, la Potterfest. Que ellos tienen una página oficial. Entonces, si usted se quiere interiorizar más, por ejemplo, qué tipos de emprendedores van a venir, qué tipos de concursos se van a realizar y qué tengo que hacer quizás un poco antes para poder participar de toda esta jornada. Todos los detalles. Usted puede ingresar a la página de Facebook oficial Potterfest Chile. Donde esas imágenes están ahí, todas ahí. Ya, entonces usted puede, obviamente, interiorizarse. Cuáles son los banners, las imágenes. Creo que van a haber sorpresas ahí. Y descuento un poquito más arriba, si me ayuda, señor director. Estaban las imágenes de la actividad de ahora. Ahí está la de Wynn. De ahí para arriba comenzaron a subir toda la información con esta gran actividad. Y ahí van a haber tickets de descuento, de todo. Ahí está toda la información. Entonces usted ingresa a Facebook Potterfest Chile y va a estar todo. Aquí dice Albus Dumbledore. Cosplay Chile. Cosplayer oficial, ¿ah? Ojo, ojo, confirmado. Sorteo de tickets con Hagrid. Dice, por compras superiores a 3.000 pesos, pide tu ticket. Se van a sortear cada una hora con muchos premios. Mira, mira tú. Y dice, expositor invitado, Tío Potter. Con una increíble colección que no olvidarás. Mira, y el Instagram, Harry Potter decía. Harry Potter Hector. Interesante, ¿ah? Yo me leí todos los libros de Harry Potter, pero no me considero fanático. Solo los leí por entretención. Como Hermione, me he dedicado solo a leer. Ya. Ahí también ustedes, como nos están indicando los chiquillos desde arriba, usted puede ingresar a la plataforma Facebook, ¿cierto? De Potter Fetch Chile. Y ingresar ahí y apretar clic, me interesa. O asistir en su defecto. Entonces, sí, se puede ir recabando cuánta gente va a asistir. Y creo que ya vienen varios. Vienen varios. Algunos no lo han puesto a asistir, pero sabemos que vienen varios. Y yo ya he tenido el recuento de muchos amigos que han compartido este flyer. O el afiche, o banner, como usted le quiera denominar. Que de verdad, el día domingo van a asistir todos con sus capas, con sus varitas mágicas, y con sus, ¿cómo se dice? Escuela, que no representa, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Ya. Listo. Edición. Ajá, espere. Sí, no, no lo tengo, no lo escucho. Ya. Edición Magic Fest. Esta es la segunda edición que se realiza aquí en Wynn. La primera fue en el mes de mayo. Y estuvieron los chiquillos, obviamente, ahí también en el Centro Cultural, realizando la primera jornada de este Magic Fest. Y en esta segunda jornada se viene, pero tremenda. ¿Por qué? Porque comienzan las vacaciones de invierno, entonces se le da un toque mucho más intenso, obviamente. Porque van a venir más niños, están de vacaciones de invierno, y ahí está toda la información, edición vacaciones de invierno, de las 12 del día hasta las 7 de la tarde, se van a poder encontrar con todos estos emprendimientos, toda esta conexión con aquellos que les gusta el mundo del anime, etcétera. Y a lo mejor quizás encontrarse con algunas personas que a usted le gusta, de las redes sociales, de Instagram, influencers del área, etcétera, que van a estar aquí en Wynn, así es. Y van a estar con hartas actividades, van a venir dos artistas, entonces va a estar entretenido aquellos que quieran dar una vueltecita por Wynn, van a encontrar actividades de lujo también para los niños, y qué mejor, 100% gratis. No tiene que pagar nada de entrada, que es lo mejor. Simplemente disfrutar, apoyar a los emprendedores que van a estar durante esa jornada, y aprovechar que los niños van a estar de vacaciones, y uno a veces no tiene nada que hacer, estas son las jornadas maravillosas que hay que aprovechar. Así que ahí le damos nuestra felicitación a los organizadores de MajinFest, que también es por parte de Wynn Games Tour, y la Potterfest Chile, que también ha estado a cargo del programa Wynn Joven. Ahí está toda la información. Yo me doy aplauso. Con eso vamos a continuar, y con nuestro Wynn hermoso que se ve después de la lluvia. Continuamos con esta jornada. Voy a ingresar a las redes sociales, a ver si nos han llegado más comentarios, para también leerlos a ustedes, y en la jornada para poder participar también. Ya estábamos saludando a Felipe, que se conectaba a los amigos del Canil Municipal, que también estaban con nosotros. Y vamos a saludar también a quienes se vayan sumando a esta jornada. ¿A dónde me encuentro solita? Pero no se preocupe, no se preocupe. Estoy acostumbrada a que el Mirko me deje en esta jornada. Oye, me mandaron dos noticias. Las vamos a estar comentando. ¿Qué dice? Porque como estoy sola, volvemos a este espacio, obviamente que Mirko me lo censura, lo vamos a decir con todas sus letras, que no le gusta que yo haga este espacio. Después me da reta. Se llama Good News, o solo buenas noticias, para poder terminar el viernes de buena manera. Si ya escuchan malas noticias, en realidad uno ya está cansado. Creo que venimos con cuestiones. Ya. Y aquí solamente buenas noticias, para poder inspirarnos en este día viernes. ¿Y qué nos trae el señor director? Dice, la inspiradora historia de perdón, de Fernando Cáceres. Me van a perdonar, pero le tengo que pedir perdón. ¿Yo a él? ¿Quién es? ¿Lo tengo que conocer? ¿No? A ver, veamos. La pasión del argentino, Fernando Cáceres, siempre fue el fútbol. Y gracias a su esfuerzo, completó una exitosa carrera profesional. Jugó en el Argentinos Juniors, River Plate, Zaragoza, Celta, Valencia. Se retiró en 2007. Y poco después, el 1 de noviembre de 2009, con tan solo 39 años, sufrió un episodio que le cambiaría la vida. Un grupo de tres jóvenes delincuentes intentó robarle su coche y le dispararon varias veces. Perdió su ojo derecho y sufrió una fractura en la base del cráneo. Entró en el hospital en coma, pero consiguió salvar su vida. Trece años después, Fernando Cáceres sigue su rehabilitación para poder volver a caminar. Pero lejos de hundirse en el odio y las ansias de venganza, ha perdonado a esos tres jóvenes asaltantes y ha fundado una escuela de fútbol inclusiva para ayudar a que jóvenes marginados como los que le atacaron no terminen en la delincuencia y tengan un gran futuro. Fernando es un auténtico ejemplo de cómo aplastar el mal haciendo el bien. Necesito la motivación de ellos porque no solo le enseño a ellos, ellos me enseñan a mí también. Only Good News, la victoria de las buenas noticias. Rafa Nadal, un campeón dentro y fuera de las pistas. A Rafa Nadal le han llamado de todo, la fiera, el gladiador, el luchador, porque se deja la piel en cada partido y gracias a ello ha ganado 22 títulos de Gran Slam y es el mejor jugador de la historia en tierra batida. Pero fuera de la pista también es un campeón porque emplea su fama, su tiempo y su dinero para ayudar a los demás a través de su fundación. Os presentamos sus cuatro proyectos estrella. 1. En el sur de la India ha creado Nadal Education Tennis School, una escuela de tenis, inglés e informática por la que ya han pasado 1.900 niños. 2. En España su proyecto Más que tenis ayuda a deportistas que tengan alguna discapacidad intelectual. 3. Juega y estudia. Es un sistema de becas con el que ayuda a jóvenes deportistas que quieren estudiar en universidades de Estados Unidos. Y 4. Los centros de la Fundación Rafael Nadal donde atienden y ayudan a menores y familias vulnerables a nivel deportivo, educativo y psicológico. Only Good News. Este partido lo vamos a ganar. Hay cosas que le hacen sentir mal el otro. Maltratarlo, probarle las cosas, molestarlo todo el día o sacarle la merienda. ¿Cómo les parece que se siente un nene al que le pasan todas esas cosas? Mal. ¿Y tiene ganas de ir al cole? No. Cuando se siente mal se siente como este globo que le estamos apretando, apretando, apretando y no se puede ir a ningún lado. ¿Qué siente? Tristeza. Tristeza. Cuando a una persona le hacemos mal todos los días un poquito, termina así, como este lobito, desarmado. ¿Y qué podemos hacer para que nuestro amigo se sienta bien? Vamos a ayudar. La celda te quiero mucho. No te voy a dejar de lado. Si lo maltratan, yo lo defiendo. ¿Cómo les parece que se siente el amigo cuando nosotros empezamos a hacer eso? Bien. ¿Qué carita tiene? ¿Una carita? Feliz. ¡Ay, qué lindo mensaje! ¡Me encantó! De pura inspiración. Mensaje lleno de inspiración y yo creo que eso es importante poder enseñarle a los niños hoy en día, sobre todo con el tema del bullying y ahora que están en las vacaciones de invierno hay que aprovechar de potenciarle también ese factor de no burlarse del compañero, de no burlarse del resto que todos a lo mejor están pasando batallas internas y es importante desde chiquitito poder potenciar esa sensibilidad y esa empatía por sobre el otro. Así que muy bonito mensaje. Oye, bonito también fue lo que pasó ayer junto a... Vamos a sacarlo a colación nuevamente junto a Mirko y a David Salina. ¿Ustedes vieron las redes sociales? ¿Les llegó el videito? Creo que uno de ellos estuvo ahí dándose masaje en la jornada de ayer con algunos talleres que estaba implementando la OT que tenía que ver con unos masajes. Te pillamos poco, compadre. ¿Ah? No sé si los... Quedamos poco, compadre. Los perdimos. Oye, ¿no tendrán el video por ahí, chiquillos? ¿Lo podemos ver? Todavía está en la historia. Todavía está en la historia. Yo espero que lo busquen. Mientras tanto le cuentan... Mientras tanto les contamos que la OTEC va a implementar una serie y está implementando una serie de talleres bastante entretenidos que tienen que ver... Unos son flores de bat, otros tienen que ver con masajes, ¿cierto? Y uno de ellos estuvo participando de Vizalina. Dijo, la verdad las cosas... Hay que aprovechar también los espacios que entrega la municipalidad a la gente. Y yo también soy vecino de esta comuna y, ¿por qué no? Disfrutar también de los placeres que nos pueden entregar, ¿cierto? A aquellas que están aprendiendo ciertos servicios. Uno de ellos tiene que ver con los masajes, ¿cierto? En la jornada de la tarde que estuvieron aprendiendo la chiquilla, ¿verdad? Que se inscribieron con los talleres de la Yuli en la OTEC. Y también Mirko estuvo ahí. Estuvieron ellos contando detalles sobre cómo inscribirse, cómo participar y cuáles van a ser los talleres. Mientras encontramos el videíto de ellos dos que los pillamos, Ah, lo está bajando. Ya. ¿Lo espero y después nos vamos a la nota? Sí, 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 sí. Oye, nosotros aquí muy trabajando en la jornada de ayer, tipo, no sé, no recuerdo qué hora eran, pero estábamos trabajando y nos llegó un video de Mirko Geria con una escena en donde, claro, se estaba esperando que el audiovisual estuviera trabajando, estuviera grabando del taller porque teníamos que subir la nota hoy día, ¿cierto? Y no, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, estaba acostada en una camilla. Aprovechándose de la situación, dijo, bueno, mientras nos llega el Mirko para poder grabar, vamos a aprovecharnos de esta situación, vamos a hacernos un masajito de relajación y muy instalada y creo que estuvo como 15 minutos instalado y ahí lo pilló Mirko, lo pilló Mirko y nos mandó también el videíto a nosotros y aquí nosotros trabajando todos estresados, todos con el cuello tenso y el otro haciéndose masaje aquí a la vuelta. ¿Cómo lo ve ahí usted? No es justo, no es justo. Oye, y además, obviamente, además del videíto ahí ustedes me lo van a anunciar, a ver, en realidad vamos a comentar también parte de los seguidores del hotel que sí vienen durante este mes, pero obviamente con este estaré más entretenido. Veamos. Vamos a buscar a David Salinas para trabajar. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Niso, hola, ¿cómo estás? Oye, a ti no te mandamos a trabajar acá. ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué le dijo? ¿Dijo que venía a grabar o no? Está muy estresado. ¿Se ve muy tenso? Sí. ¿Te pide vos, compadre? ¿Veis chazones por eso? Mira, así trabaja David Salinas. Veando. Así trabajan vos. Así trabajan los audiovisuales de este. Pónganle el video porque les hay vergüenza. Pónganle el video nomás atrás mío. Pónganle el video. Lo mandaron a grabar los talleres del hotel y miren cómo lo pillamos. Pero, pero, lo miran, pero justito, justito haciendo ese masaje. Y aquí en el cuello el patúo. Oye, ¿tenemos la notita de Lotex para que la pasemos a ver? ¿Ya? Lo escuché súper bajito. Sí, perfecto. Oye, pasemos a ver también la nota, obviamente, el trabajo que hace la chiquilla de la oficina de Lotex y todos sus participantes para disfrutar también de estos talleres que son impulsados para potenciar también ciertas habilidades de las mujeres y ciertos servicios. ¿Y quién dice el día de mañana poder dedicarse a estos emprendimientos, generar esa economía de forma independiente, ¿verdad? Y potenciar el trabajo también de la mujer. Algunos talleres dedicados netamente para el género femenino. ¿Quiere conocerlo? Veámoslo a continuo. Entregar un buen servicio a la comunidad es una de las labores principales del municipio de Buin. Poder entregar una solución a las dudas o problemas que puedan aquejar a los vecinos, pero es importante para el municipio también poder entregar un buen trato a quienes son el nexo directo del organismo con la ciudadanía, los funcionarios, quienes en su mayoría también son vecinos de la comuna y la cara visible del trabajo que se realiza. El vínculo directo es por esto que con la finalidad de poder generar una instancia de relajación y dedicación propia, la OTEC municipal realizó masajes de relajación, cuencos tibetanos, entre otras disciplinas con la finalidad de entregar una buena atención a los trabajadores municipales, desde aquellos que trabajan en terreno realizando un trabajo pesado de esfuerzo hasta quienes realizan una labor más administrativa y social. Juliette Bufadel nos cuenta sobre esta grata actividad. La idea nace, bueno, surge debido al tema de la pandemia, ¿cierto? Todo lo que estamos pasando a nivel mundial que cada uno de nosotros, sea quien sea y realice la labor que realice, estamos estresados y es súper normal y es súper entendible. Ahora, ¿qué pasa uno como funcionaria pública? Que yo doy un servicio súper importante a la comunidad, todos cumplimos un papel súper importante. Entonces, si yo estoy bien como funcionaria, como persona, mi servicio hacia la comunidad va a ser mejor. Entonces, la idea de este autocuidado, de este regaloneo, de este compartir entre nosotros es sentirnos contenidos, queridos, apoyados, para que a la vez nosotros a la comunidad podamos entregar lo mismo. Dimao, que son los que más andan en terreno, ocuparon la mayoría de los cupos. O sea, se entendió que ellos necesitaban mucho y de verdad estamos súper contentos porque supieron aprovecharlo muy, muy bien. Hoy día tuvimos masajes de relajación todo el día, en la mañana y en la tarde, después de una a dos de la tarde, el baño de cuencos tibetanos, que también estuvo muy bonito, fue una linda experiencia, muchas de las personas nunca se habían hecho, de hecho, esta terapia, y después en la tarde tuvimos sesiones individuales. En total pudimos abarcar a 65 funcionarios municipales. Los mismos trabajadores de la municipalidad nos cuentan también su experiencia con estos masajes. Me parece una muy buena iniciativa de parte de las personas que están organizando esto. Creo que es muy necesario tener este despiche, un poco de tensiones que a veces uno está teniendo en el trabajo, en cuanto al trabajo de escritorio, la posición que uno está teniendo constantemente, o los mismos problemas, las dificultades, a veces van generando algunas consecuencias en el cuerpo y creo que está súper bien liberarla en instancias de este tipo. Es la primera vez que me hago un masaje, así que fue una muy buena experiencia las manos de la señora Liana, es muy rica, así que de verdad fue un espacio de relajación, casi me quedo dormida, así que nada que decir. Nada, yo creo que agradecer acá a la OTEC, a la municipalidad, a la gente que es visto posible, de verdad que es súper importante para nosotros como funcionarios poder tener estas instancias de bienestar, de autocuidado, en verdad no queda más que agradecer a las mismas personas que nos hicieron los masajes a Paula, de verdad que es increíble el antes y después de salir de la camilla, estas instancias de verdad que son muy enriquecedoras para uno como funcionario municipal. Bueno, en realidad súper agradecida de la instancia, es algo que yo creo que a todos nos hace falta, me parece muy bien que las instituciones ya sea público o privado se hagan cargo de la salud de los trabajadores, tanto física como mental. Hace rato que ya con mis compañeros de trabajo veníamos hablando de que generar nuestras pausas activas es muy importante, mucho mejor si viene desde el recurso humano, pero nosotros también internamente estamos también pensando en que estas instancias son súper buenas porque en realidad la carga laboral es grande, estar todo el día también sentado en la oficina en un escritorio con la espalda recta o encorvada muchas veces afecta, entonces súper agradecida a la instancia, me sirvió mucho. Una gran instancia que busca demostrar a nuestro equipo de trabajo y sus diversas áreas lo importante que son y el valor que tiene su trabajo en el municipio es de esperar que se pueda seguir realizando esta iniciativa para que puedan beneficiar a la mayor cantidad de trabajadores posible. El masaje me gusta, me gusta realizarlo, yo hago mixto, he trabajado, he hecho masaje en varias partes, es algo que no sé, es por vocación, algo que me gusta de las manos, no sé, y a la gente le gusta. Yo ya había partido año atrás con un curso de masaje y ahora cuando volvieron a abrirlo me volví a inscribir porque es como salud mental, porque relaja mente, cuerpo y alma. Hola, yo soy Paula, soy licenciada en arte, mamita, artesana de la comuna y en el ciclo anterior participé de un curso de biomagnetismo con experiencia súper, 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 transformadora positivamente y ella ahora nos brindó este taller de masajes, una súper bonita experiencia transformadora, nutritiva. Desde la OTEC municipal, las realizadoras de los masajes nos cuentan sobre esta experiencia la cual pudieron aplicar lo aprendido en este curso que les ayudará a mejorar sus habilidades y herramientas para poder enfrentar la vida laboral trabajando en algo que les gusta. Estoy súper enojada, súper enojada porque yo no me enteré de eso. ¿Yo? Quiero saber, ¿ustedes sabían, Rivan, sabían que estaban dando masajes? No. Está maquinita. súper enojada. ¿Yuli? Ah, no, sí parece que no había dicho. Ah, no, sí. Sí, no había dicho. Pero claro, como yo lo vi como una nota, ¿ves tú? No para disfrutarlo y no lo analicé bien. Yo ahora me arrepiento. Tengo mucho arrepentimiento en mi corazón porque todos necesitamos dos masajes, imagínense. ¿Ah? No sé si era para todos los funcionarios. ¿Había un filtro de funcionarios? Díganos las verdades. Solo para ciertos departamentos. Nosotros no entrábamos en esa... Bueno, Daddy Salinas fue, Así que sí, entrábamos en la categoría. Él fue nuestro fiel representante de prensa, del canal, de todo. Y se fue a hacer el masaje solo y ni siquiera avisó. Mar amigo, nuestro compañero. ¿Quiere ganarte el cupo de trabajador del mes? Será posible. No. Funao. Bueno, esa nota, no sé si... Felicitaciones a quienes participaron, a quienes pudieron recibir de ese cariñito, de este regaloneo. Y oye, bueno, a pesar de que estoy picada y que no recibí ningún cariño por parte de la chiquilla, contar que es excelente, recibir este tipo de atenciones, sobre todo en momentos ya de estrés. Recordemos que estamos terminando, terminamos el mes de junio, comenzamos este mes de julio, donde ya llevamos alrededor de seis meses trabajando, sin un descanso. Se viene ya la mitad del año, donde por ley les correspondería algunos días de descanso, aquellos que les corresponde. Y hay hartas tensiones acumuladas, así que me parece perfecto que se realicen más actividades de esa categoría y espero que se repita. Y cuando se repita, ser la primera en saber. Necesito ir. Me lo merezco, me merezco ese masaje, me merezco ese cariño. Estoy tensa, pero aquí está. Mirko me tiene tensa, donde falta tanto. Me doy la quila. Ya. Oye, continuando, también le estábamos comentando sobre las actividades que se vienen en estas vacaciones de invierno, los masajes que ya no voy a entrar en detalle. por supuesto que tenemos más noticias que poder entregarle y sobre todo una que viene para prevenir a las mujeres porque ya, ya llegó el momento. Hace poquito recibimos la noticia de que una famosa, cierto, rostro nacional fue detectada con cáncer de mama. Ella es Claudia Conserva, ella lo compartió en sus redes sociales, comentó también que se iba a retirar durante un tiempo de las pantallas, de los trabajos para enfocarse netamente en su recuperación y frente a eso y desde hace algún tiempo se están realizando diferentes operativos aquí en la comuna y más allá de dar la noticia de cómo inscribirse, cómo participar, en realidad el llamado a las mujeres para que estén bien atentas es que hay que hacerse su chequeo. Claudia Conserva era una mujer que ella comentó todos los años se hace su examen sin falta y aún así se detectó una anomalía y hoy día cierto, detectada con cáncer de mama entonces hay que tomarle importancia al asunto, hay que tomarle la preocupación que corresponde sobre todo aún así sobre todo si hay antecedentes familiares que puedan decretar lo mismo. Así que hoy día nos fuimos para Biluco a recorrer también donde estaba el operativo de mamografías rurales y le tocaba la jornada de Biluco así que hoy día nos fuimos para allá a conversar también con las vecinas del sector que opinaban al respecto sobre esta oportunidad porque además de facilitar este examen a la puerta de su casa es 100% gratuito que mejor así que estuvimos conversando analizando un poco qué les parecía la situación de acercar este servicio tan importante que puede ser temeroso para muchas mujeres pero al fin y al cabo es la única manera de prevenir esta terrible enfermedad ¿Quieres saber lo que nos dijeron? Veamos la notita El color rosa llegó a la localidad de Biluco en esta oportunidad junto a los operativos rurales de mamografías un examen que si bien es temeroso y de cuidado es extremadamente importante para poder prevenir Sí, primera vez que lo hago en realidad me calzaron porque alcancé justo a cumplir 40 años y me dijeron no, le toca Muy bien yo estoy muy contenta porque la verdad es las cosas que uno no tiene los medios para hacer una mamografía para mandarla a Santiago o a una clínica uno es de escasos recursos De hecho acabo de llegar pero ya habían dos personas antes que yo así que quiere decir que tiene éxito Bueno, ayer principalmente la participación fue muy buena llegaron la totalidad de las pacientes que estaban citadas y hoy día a pesar de la lluvia igual han llegado bastantes pacientes ya así que eso se agradece igual el compromiso con el operativo Agosto era el operativo por la posta de Valdivia de Paine y acá como mencionaste en septiembre tenemos los días 12, 13 y 14 se va a volver a repetir el operativo acá para la población de Biluco ya importante recordar que son para pacientes mayores de 40 años la mamografía y desde los 35 con una orden médica o de matrona Se realizarán nuevos operativos en posta rural Los Morros Valdivia de Paine y nuevamente en Biluco hasta el mes de octubre pero ¿cómo inscribirse? Deben acudir a la posta la posta de Biluco ahí se va a estar agendando la hora ya las chicas de SOME agendan la hora sino directamente conmigo con matrona En el caso de la posta rural Los Morros y Valdivia de Paine las inscripciones deben ser en el mismo sector y para aquellas que logren participar hay una serie de indicaciones principalmente la primera vez que me lo hago y esperando que salga bueno porque en realidad es algo preventivo Recordar que para poder participar de estos operativos deben cumplir con el año de antigüedad de la mamografía anterior si excede esa fecha acérquese para aprovechar esta oportunidad gratuita y a la cercanía de su hogar Ahí estaban entonces aprovechar estos operativos de mamografía rural aún quedan fechas disponibles así que hay que estar atentos para poder inscribirse posta Los Morros posta Valdivia de Paine y posta Biluco de esa manera usted se inscribe a las fechas que quedan se vienen dos en agosto y también en septiembre y posteriormente en octubre así que de verdad aproveche esta instancia si usted ya ha cumplido el año de antigüedad con su mamografía anterior hay que hacerla nuevamente a pesar de que da miedo etcétera hay que realizarla ya nos vamos rápidamente con las mamografías en zonas rurales y después nos vamos a ir con las noticias que me mandó que estaban bastante interesantes posta Los Morros viene después ahora en la siguiente fecha que viene 16, 17 de agosto de este año obviamente puede inscribirse directamente en la posta o llamando al numerito que aparece abajito de las fechas indicadas recuerde estas imágenes usted las puede encontrar en el facebook de la ilustre municipalidad de Wynn o también en el instagram de la corporación de desarrollo social después viene posta de Valdivia de Paine ay ahí que se me cambió la imagen 18, 19 de agosto posta Biluco 12, 13, 14 de septiembre posta Valdivia de Paine 11 de octubre que ya sería la última fecha nuevamente inscripción directa o llamando al número de teléfono que aparece en pantalla lo más importante es que debe cumplir con ciertos requisitos esto es para mujeres si pasamos a la siguiente mi querido director esto es para mujeres que están sobre los 40 años desde los 40 años no haberse realizado una mamografía en el último año hoy día fue una señora que tenía una mamografía de antigüedad de 8 meses hay que esperar que cumpla el año ya porque es un examen anual tiene que cumplir los 365 días previsión de salud FONASA mujeres desde los 40 presentarse sin cremas ni desodorante que eso también es parte de los requisitos físicos su cédula de identidad su mamografía obviamente no están embarazados en periodo de lactancia y pacientes que no entran en la categoría de edad para hacer un examen no chequeo normal sin embargo están entre los 35 y 39 años pueden atenderse con orden médica ya eso es importante y obviamente cumpliendo todos estos requisitos va a poder participar así que aproveche de verdad hoy día ayer fue una jornada exitosa en Biluco comenzando 30 de junio y hoy día primero de julio que llovió y de verdad que estaba lloviendo intensamente cuando fuimos nosotros las chiquillas se tomaban sus exámenes el peso la estatura entregaban sus datos el carnet de identidad etcétera todo lo necesario le tomaban ahí la glicemia eran la sede la sede la Villa Santa Teresa y después tenían que cruzar al bus y a pesar de que estaba lloviendo de verdad las chiquillas mujeres aperraron igual y fueron a hacerse su examen no faltó ninguna o sea una asistencia 100% exitosa así que mis felicitaciones a aquellas que son responsables con su salud y por supuesto a pesar de que hubo un examen que es temeroso hay que hacerlo igual y como nos topamos también ahí con Amada que ella es de Biluco amiga del canal del buen somos todos dijo es primera vez que me voy a hacer este examen tengo harto nervio estoy bastante nerviosa y asustada pero hay que hacerlo ya cumplí los 40 años y voy a aprovechar que la mamografía es gratis así que se fue con el primer examen así es ya continuamos también con algunas noticias que nos estaban comentando algunos de los chiquillos había una de un crucero volador una cosa así bastante interesante que dice dos amigos se encuentran en una consola perdida en la calle y la devuelve esto es sola para personas que tienen corazón de verdad a ver dos amigos encuentran una consola perdida en la calle y se la devuelven a su dueña Stockton y Gabriel dos jóvenes de 14 y 15 años iban por la calle cuando se encontraron en el suelo del jardín de una casa un auténtico tesoro una apetecible videoconsola pero en lugar de darle al start y empezar a saltar plataformas o cazar pokémons se acercaron a la puerta de la casa y llamaron al timbre pero no hubo respuesta Stockton y Gabriel tenían una nueva oportunidad de quedársela pero no lo hicieron dejaron la videoconsola en el buzón como bien se puede ver en las cámaras de seguridad Lexus la propietaria de la consola contó en una entrevista que estaba cargando varias bolsas y no se dio cuenta de que se le cayó su Nintendo con sus juegos valorados en más de 600 dólares enhorabuena Stockton y Gabriel a vosotros no os hace falta una seta del Mario Bros porque ya sois muy grandes Only Good News las buenas noticias son nuestra tesora un hombre ayuda a miles de niños reciclando millones de pastillas de jabón Sean Shippler trabajaba de comercial en una empresa tecnológica debido a su trabajo viajaba por todo Estados Unidos y dormía cuatro noches a la semana en hoteles y un día alojado en uno de ellos tuvo una revelación mientras se aseaba en el cuarto de baño ¿Qué pasará con las pastillas de jabón de los hoteles que a menudo se usan una sola vez? preguntó en la recepción y le contaron lo que sospechaba se tiraban y tuvo una gran idea ¿por qué no reciclarlas y ayudar así a los miles de niños que mueren en el mundo cada año por enfermedades que se podrían evitar con un buen lavado de manos como la neumonía el cólera o una simple diarrea mortal en algunos países Sean se puso manos a la obra y hoy dirige Limpia el Mundo una organización que tiene acuerdos con más de 8.000 hoteles y ya está presente en 127 países donando cerca de 70 millones de pastillas de jabón su determinación ha ayudado a reducir un 65% la tasa de mortalidad infantil por enfermedades relacionadas con la falta de higiene Only Good News limpiando el mundo de las malas noticias El nuevo Moisés Olexei Simonov de 44 años es habitualmente organizador de eventos en Ucrania pero recientemente ha sido bautizado como el Moisés de Mariupol al comenzar la guerra se fue a un refugio cercano a su casa con su esposa y sus tres hijos allí se encontraron con cerca de 300 personas entre ellos 50 niños y muchos ancianos era pleno invierno y para entrar en calor hacían hogueras con maderas de la calle o tomaban sopas e infusiones con el agua de la lluvia el 22 de marzo al ver que el ejército ruso estaba bombardeando barrios muy cercanos Olexei diseñó un plan de huida se le sumaron 120 personas de todas las edades el más joven tenía 5 años y el más anciano 70 juntos comenzaron a caminar sin pausa sin mirar atrás nadie ralentizaba la marcha ni siquiera los niños no tenían miedo a la huida tenían miedo a quedarse bajo las bombas caminaron más de 12 horas hasta que llegaron a la ciudad de Comichubat y allí se produjo un auténtico estallido pero de solidaridad los vecinos les dieron comida y cobijos seguían en su país en guerra pero mucho más seguros gracias al Moisés de Mariupol Only Good News la revolución de las buenas noticias oye gente que me sorprende a mí la explosión de ingenio de algunas personas de verdad que sí el del jabón que impactado o sea reducir en 65% la mortalidad a causa de enfermedades que se podrían prevenir solo con una buena higiene wow que mensaje más potente mil felicitaciones a a ese crack de del jabón nadie se pregunta eso en realidad oye quiero irme con antes de despedirnos quiero irme con esa noticia que nos mandó de si tengo entendido ciencia y tecnología Sky Cruise dice ingeniero diseña el primer hotel crucero volador del mundo ¿qué es esto? otro estallido en mi cabeza de verdad me siento estúpida ya no me siento Hermione ya déjenme por semana que es Hermione Sky Cruise ingeniero diseña el primer hotel crucero volador del mundo ¿cómo? que esto tiene una piscina adentro dice este sofisticado avión crucero estaría propulsado propulsado por motores nucleares ok que le permitirían permanecer en el aire sin nunca aterrizar no obstante por ahora es solo un increíble concepto ah ok perfecto y ahí están las imágenes ah ay ¿por qué bajo tanto? ah perfecto está un videito oye estoy impresionada lo que podría transformar lo que es la tecnología hoy en día parezco como me parezco como a las abuelitas dice diseñadoras trabajando en este concepto porque si bien solamente está en la creatividad por supuesto que sí hay que seguir potenciando esas ideas y ahí dice el concepto ha recibido también una respuesta no solamente en el país sino que a nivel mundial ha sido trending topic en las plataformas de redes sociales por muchos días y fue cubierto por obviamente los grandes 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 magnates ahí de los noticieros páginas portadas principales y ha sido traducida esta noticia en diferentes lenguajes incluso al español por bio bio chile y obviamente no deja de ser una discusión entretenida a ver cómo podría funcionar esto con motores ahí nucleares con propulsión nuclear que estaba descrito ahí y vaya qué concepto de de crucero volador bastante interesante cómo claro está todo diseñado y contaría eventualmente con con esa playa artificial un mall una vista panorámica 360 obviamente me imagino habitaciones 5.000 personas wow no me cabe duda de que eso dentro de lo pronto va a existir a veces a mí la tecnología me da un terror pero bueno las cosas buenas comienzan con un poquito de miedo así que mira aquí que decía Albert una vez Albert Einstein dijo si la primera idea no es estúpida entonces no habría esperanza alguna bastante interesante qué concepto un sky crucero en los cielos oh my god oh my god oye qué miedo se subirían si existiera alcanzaremos a estar vivos para ver ese concepto hecho realidad porque ahora está el diseño pero estaremos vivos para verlo volar no lo sabemos ya oye con todas esas noticias y cosas entretenidas que bastante curiosas lo voy a buscar después nos despedimos el día de hoy semanita corta día viernes ya mañana para disfrutar este fin de semana no es fin de semana largo pero sí el primer fin de semana de vacaciones de invierno para los papis pero no se preocupe que obviamente la ilustre municipalidad de Wynn durante esta semanita y en la jornada de hoy estuvimos comentándoles también varios para nada más para poder disfrutar durante estos 25 días de vacaciones de invierno completamente gratis así que para que vaya a darse una vuelta vaya a darse un vistacito también a las notas sobre panoramas que van a implementarse aquí en el centro cultural en el teatro con algunas obras y también cine y por supuesto este domingo inaugurando la jornada de vacaciones con dos actividades la Potterfest y Majinfest que no se lo pueden perder con eso nos despedimos que tengan un excelente bien y nos vemos el lunes chau chau Gracias por ver el video.